Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me agujerde y arrastra toda la ilusión Y esta malvidad de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Cuando perdí tu amor Este mar lo forjé sin que nadie subiera Voy bebiendo en las noches y comiendo de llanto Voy a tratar de olvidar de aceptar su cariño Y a mi mar se ha crecido Y es horrible y me aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saberlo Y es la pena que quiere que me mide el reto Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saberlo Y es la pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Que me entregue yo al vicio